Me nace el deseo en el alma Tenerte en mis brazos, decirte te amo en el oído Yo quisiera tenerte aquí, en mi cama pero sin dormir Y poder amarte, me nace el deseo en el alma Recorrer tu cuerpo, mordisquear tus labios en un lamento de amor Y con ternura escuchar tu voz, repitiéndome te amo mi amor Pero no te tengo Quisiera recorrer la distancia para llegar a donde estás tú Me hacen falta tus besos, tus labios, sentirte en mis brazos, sentir tu calor Quisiera ser el pared del viento que enreda tu pelo o cualquier cosa de ti Lo que sea, madrugada en tu almohada, fantasía en tu cama Quiero dormir junto a ti Quisiera recorrer la distancia para llegar a donde estás tú Me hacen falta tus besos, sentirte en mis brazos, sentir tu calor Quisiera ser el pared del viento que enreda tu pelo o cualquier cosa de ti Lo que sea, madrugada en tu almohada, fantasía en tu cama Quiero dormir junto a ti Quisiera ser el pared del viento que enreda tu pelo o cualquier cosa de ti